Desde mi trabajo en la pornografía que yo he conocido personas que sienten un orgasmo cuando escuchan que estalla un globo. De hecho yo he tenido el privilegio, sé que no es el caso de todos, de únicamente haber besado a Damaris en toda mi vida. Uno tiene derecho a equivocarse a las veces que sea necesaria. ¡Ay, esto sigue siendo bien! ¡Mucha niña! A mí me resultaría que el sexo sin amor es masturbación con otro trozo de carne. ¿Qué no puede ser que yo llegue vestida de blanco y que tenga algo romántico? Esa es la fantasía sexual de los cristianos. En el caso de los hombres gay pues tengo la misma genitalidad que otro hombre, pues digamos que eso también me permite a mí saber dónde puedo tocar y accionar para que esa otra persona pueda sentir placer. Antes de empezar este video quiero que sepan que este debate es completamente abierto, así que en la parte de los comentarios abrimos debate. Quiero que ustedes mismos nos cuenten qué piensan con relación a las afirmaciones de las que vamos a estar hablando a continuación. Este contenido que van a ver a continuación tiene la intención de educar y de entretener. Pero sí quisiera hacerles la aclaración porque este video contiene lenguaje explícito y referencias directas hacia actos sexuales. Así que los menores de edad deben estar acompañados de un adulto. De continuar con este contenido te recomendamos discreción. El concepto de la virginidad oprime a las mujeres. Obviamente este concepto de la virginidad, tal como se ha promulgado en algunas culturas, se ha utilizado para la opresión de la mujer clarísimamente. Además, creo que es uno de los puntos en los que estamos de acuerdo. Ahora, matizo que desde la cosmovisión cristiana la virginidad no es solo una responsabilidad de la mujer, es una responsabilidad del hombre y la mujer porque la virginidad no se trata de algo fisiológico, de tener el himen dentro de la vagina intacto, sino que tiene que ver con un estado del alma, donde dos personas deciden voluntariamente entregar su primer acto sexual a alguien especial dentro del contexto del matrimonio. Yo creo que es un concepto bastante opresivo porque el darle valor a una mujer solamente por su primera relación sexual quita un poco del panorama el hecho de que uno tiene derecho a equivocarse las veces que sea necesaria. De repente puedes estar con una persona hoy a quien creíste que era con quien querías compartir el resto de tu vida, pero luego descubres que tal vez esa persona no era y decides estar con otra. Entonces creo que la virginidad es un concepto represivo porque pone el valor de una mujer en algo en lo que todos tenemos derecho obviamente a compartirlo con quien queramos. Y segundo también porque se presta para que de cierta manera las mujeres le atribuyan una importancia a una relación que tal vez les hace daño solamente por el hecho de que hoy con esta persona fue que yo perdí mi virginidad. Eso solamente se ve en la mujer, porque la mujer si pierde su virginidad ya perdió, pero el hombre pues tristemente lo puede hacer con todas las mujeres que quiera y nunca es menos. También mucho de la opresión es a descubrirse como mujer, el poder tocarse, el poder conocer tu cuerpo, el poder sentirte. También es importante y siento que las mujeres sí fueron y son muy oprimidas por eso. Lo digo por experiencia como mi mamá y mi abuelita, no te toques porque está mal, no te conozcas. La virginidad como concepto sobre todo a la antigua ha sido muy apresiva y estoy de acuerdo que la iglesia ha hecho mucho daño en este concepto. Pero para mí una cosa es la iglesia y cómo ha transmitido el concepto de virginidad y otra cosa que quizás Dios y el concepto de sexual, el concepto de compromiso, el concepto de juntarse. Porque yo creo que la virginidad puede empoderar también muchísimo. Si tú lo entiendes como una decisión propia, te empodera el hecho de decidir cuándo, cómo y dónde y con quién hasta cierto punto. Quieres compartir porque creo que también lo opuesto es verdad, es muy opresivo también. Yo creo que el término placer sin estigma es bastante novedoso. O sea, cuando uno crece, en mi caso, llanero, en Villavicencio, en un colegio público, etcétera, rodeado de hombrecitos, machitos, que entre más tiraran, entre más exploraran, más campeones eran. Uf, ese es el con el que yo quiero probar porque ya se ha experimentado versus una mujer que prueba y entonces no, esa es la puta. Sí, ella está explorando cosas porque seguramente tiene una libertad sexual y entonces empieza el juicio de valor y empieza a señalársele. Yo creo que sí, la mujer realmente ha sido socialmente por muchos años puesta en una valía mínima. La virginidad como concepto histórico y cultural es supremamente opresivo. Tenemos 10.000 historias que evidencian la forma en la que la virginidad fue concebida como un trofeo y el hombre que le quitara la virginidad a una mujer la lograba. Incluso exhibían los hombres las sábanas con la sangre y la mancha de la mujer. Pero voy a hacer una aclaración y es que si lo vemos de la virginidad como un tema de autorregulación, no es opresiva. Si así es un tema de mí, conmigo, a raíz de mi experiencia y conocimiento, no es opresiva. Si hablamos de cómo la gente lo ve, porque hoy en día la virginidad, aunque es un concepto, muchas personas lastimosamente lo siguen viendo como un valor. Y piensan que si una mujer es virgen, vale más. Y si una mujer no es virgen, entonces vale menos. Es un tema de entender tu contexto, entender, bajo mi cosmovisión, el diseño original del sexo y bajo eso, actuar. Pero tú, contigo, no se trata de que los demás te digan, mira, ¿sabes qué? Ya no vales. Porque eso sí es opresivo y sumamente dañino. Mientras debatían, recordé una historia en la Biblia precisamente. Entra una mujer adultera delante de Jesús y le dicen, el castigo por el adulterio es matarla a pederadas. Y ya tienen las piedras en la mano. Y Jesús simplemente lo que le dice a los que la acusaban, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y se empezaron a ir poco a poco. Lo que puede relacionar con lo que estábamos hablando de la virginidad hacia la mujer es que él inmediatamente puso en igualdad, sea hombre o sea mujer, con respecto a la responsabilidad que todos tenemos con nuestra sexualidad. A medida que yo fui creciendo y que yo tomé la decisión de yo guardarme, porque hubo momentos y hubo opciones de compartir mi virginidad, yo tomé la decisión de guardarme como hombre y dije, no, no voy a entregarle mi virginidad a ninguna mujer. El concepto en mi cabeza cambió hacia como si fuera una mesa de reservado, como cuando uno reserva una mesa en un restaurante y todo el mundo ve el cartelito reservado. Entonces la gente no se sienta en la mesa porque está reservado para el momento que llegue el momento de esa cena especial. Y no era una opresión. Y estoy seguro que mi esposa tampoco se sentía así. No, yo sí creo que el término ha sido súper ambiguo, volviendo a lo que ya habíamos mencionado antes. Entonces, que es ser virgen definitivamente. Y si es no tener encuentros sexuales penetrativos con un hombre, entonces que una mujer que es lesbiana, entonces va a ser virgen toda la vida, ¿no? Y yo creo que sí, que el término como lo conocíamos o como lo seguimos conociendo hizo muchísimo daño. ¿Qué pasaba de pronto con las mujeres que habían sido abusadas sexualmente antes de llegar al matrimonio, que era lo más común que pasaba incluso en las familias, en familias colombianas? ¿Qué pasaba? Esas mujeres perdían valor, esas mujeres no eran tan valiosas como una mujer que sí tenía esa virginidad. Y pensándolo y reformulándolo, yo creo que definitivamente cuando ya tenemos la información suficiente de qué puede ser la vida sexual y de qué es la virginidad como oportunidad de pronto dejar todos estos actos sexuales para el matrimonio y lo elegimos conscientemente, con información, no bajo la represión como le explica Kika, yo creo que puede ser maravilloso. Yo misma recuerdo que mi primer encuentro sexual lo hice fue bajo presión porque mi novio me decía como si no lo hago contigo voy a buscar a otra chica y lo voy a hacer con otra chica y terminé cediendo y lo hice. Entonces, si nosotros tenemos esa información desde pequeños, podemos elegir y eso sí nos hace muy libres. Y elegir ser vírgenes o llegar vírgenes al matrimonio está bien, pero con una nueva virginidad, no con el concepto antiguo. Desvincular el sexo de los sentimientos trae consecuencias negativas. Yo creo que hay una cosa aquí, es que las emociones son intrínsecas del ser humano. Las emociones y los pensamientos no se pueden desvincular. Entonces, aunque tú sientas indiferencia, tristeza, frustración o odio, vas a tener sentimientos mientras estés teniendo sexo. Entonces, si tú desvinculas, quiere decir que te estás desconectando, quiere decir que te estás separando. Y nosotros tenemos muchos nombres en la psicología para designar a las personas que no son capaces de sentir o que se están desvinculando de sus sentimientos y acaban en consulta para poder trabajarlo y para poder gestionar sus emociones y para volver a sentir. Entonces, creo que la primera parte es, obviamente, si tú desvinculas los sentimientos del sexo, vas a tener una consecuencia negativa. Ahora, si nos referimos al amor, ¿no? Volvemos un poco a este concepto. Y yo creo que se puede tener sexo sin amor, pero no sin experiencia emocional. Y entonces, siempre que añadimos el placer emocional, nuestro placer físico-sexual va a ser muchísimo mejor y tendrá menos posibilidad de traernos consecuencias negativas. Tengo que decir que la Biblia revela que Dios está empeñado en que los seres humanos tengamos buen sexo. De hecho, Dios es el dios del sexo, aplaude el sexo, creó el sexo y quiere que tengamos el mejor sexo de todos. Y creo que esto es una comunicación que actualmente nos estamos esforzando desde la iglesia a hacer. Queremos sexo satisfactorio. Y el buen sexo, según el diseño de Dios, que por cierto hay un libro en la Biblia dedicado a la relación sexual que se llama Cantar de los Cantares, es un sexo que involucra al ser humano holísticamente, cuerpo, alma y espíritu. No puedes desligar los sentimientos del sexo porque entonces creas una práctica sexual de bajo nivel. Yo para esta pregunta me la estudié porque yo soy muy, como se dice, como muy romántica, ¿no? Y creo que a veces el romance hace que se pierda como peso en los argumentos porque hay quica y ya. Y estoy leyendo muchas investigaciones y el 97% de los mamíferos que tienen una química cerebral adecuada desarrollan apego a partir del sexo. Y no es algo que nosotros podamos controlar, precisamente por todo ese cóctel de hormonas que ya mencionábamos. Son hormonas que se segregan sí o sí cuando tú tienes sexo. O sea, tú no puedes decir, ¿sabes qué? Dopamina porfis, no te segregues hoy porque con este mano me quiero enganchar. No puedes. Y decir que desligas el sentimiento y el apego del sexo simplemente es tapar el sol con un dedo. Es querer apoyar a un discurso liberal de ten sexo con cualquiera y no pasa nada, cuando en realidad sí pasa. Y es dañino porque estamos tapando la realidad. No podemos desligarlo. No porque no querramos, es porque físicamente no se puede. En el sexo se unen las dos almas y somos espíritu, alma y cuerpo. Y realmente la relación sexual también se trata del cuerpo porque piel con piel, calorcito, sudor, etc. Más el alma en donde están mis emociones, mi intelecto, mis sentimientos y el espíritu que es Dios. Y pues el espíritu que está en nosotros, que realmente es nuestras tres partes del cuerpo en una relación sexual con otras tres partes en donde los dos estamos siendo solo uno. Por eso a mí me parece peligroso tener sexo con más de una persona. Pero bueno, creo que eso sería para otro debate porque realmente estoy haciéndome uno con una persona con la que estoy completamente comprometida. Yo creo que esta es una afirmación un poco capciosa, ¿no? O sea, como que uno pudiera estar de acuerdo con algunas cosas y otras no. A mí lo que no me termina de convencer o por lo que interpelo un poco esa afirmación es por la connotación negativa, ¿no? O sea, vuelve y juega el sexo bajo el tema de si haces esto hay un castigo o si haces esto hay algo que va a hacer mal en ti. Entonces, digamos, eso es un poco lo que no me cuadra porque claramente cuando tú tienes sexo es una experiencia estética. Bajo lo estético, pues es una cosa que te genera placer en todos los sentidos y pues bajo esa lógica tienes un sentir que no necesariamente es de tipo romántico, tal como involucré, me enamoré, ahora no puedo dejar de pensar en esta persona o me deprimí o lo que sea. Sino que algo puso ahí físico a mover tus emociones. Entonces, digamos que por eso tengo como una posición encontrada porque sí, obviamente, si tienes sexo y no sientes, ¿para qué lo estás haciendo? O sea, como obviamente uno está buscando algo a cambio y está buscando eso, como que su cuerpo se active, activar el cuerpo del otro o lo que sea. A mí me pasó exactamente igual. Yo con lo que dijeron casi totalmente de acuerdo porque siento que yo para tener una relación sí doy sentimientos, sí busco amor, pero eso de consecuencias negativas suena como una cosa absurda, ¿no? Para mí, conozco muchas personas que incluso tienen relaciones abiertas, seguro que hay sentimientos, seguro que hay emociones y si basan sus relaciones en honestidad, funciona. No siento que todas estas emociones sean solo amor. Lo dijo Omar, puede ser placer, puede ser gusto, puede ser eso y eso no quiere decir que al estar ahí y ya no volver vaya a haber algo negativo. Así lo entiendo yo. Cuando nosotros hablamos, nosotros funcionamos así con ese contacto. Yo creo que sí, obviamente tenemos sentimientos, ahí nos jugó la mala pasada, la ambigüedad del enunciado, obviamente, pero no necesariamente tienen que ser esos sentimientos de enamoramiento, de romanticismo, de todo esto, sino que podemos aflorar los sentimientos de arrechera simplemente, de deseo sexual muy carnal, de deseo muy animal. Porque yo sigo muy firme en que cuando uno limita esas cosas, cuando uno las reprime demasiado, va creando como traumas con el tiempo que, pues bueno, son muy difíciles de solucionar. Yo creo que ustedes de pronto desde el cristianismo han tenido mucho más fáciles esos traumas y no les genera como una represión ser cristianos porque han tenido como un acompañamiento espiritual, que yo creo, me corregirá nuestra psicóloga, que a veces ese acompañamiento espiritual funciona incluso como un acompañamiento psicológico, ¿no? Funciona de alguna manera como parecido, ¿no? Entonces, permite que no crea como un trauma a ustedes, pero entonces, para que las cosas fluyan así, entonces básicamente todo el mundo tendría que ser cristiano para que esa represión no cree un problema. Pero, y Tiel, no te pongas feliz porque es que básicamente no todos creemos en el Dios que ustedes creen. O sea, ustedes simplemente son parte de una realidad que puede ser o mayúscula o minúscula, pero pues hay un montón de realidades, yo creo en otro Dios totalmente diferente al de ustedes. Entonces, creo que sí, que definitivamente cuando uno piensa o cree que hay que generar esas emociones románticas, no le está dando la oportunidad a los otros sentimientos animales que salgan. Y es necesario dejarlo salir, es necesario dejar que esos sentimientos fluyan, ¿no? No, no, que qué bueno lo que ha dicho Amaranta, porque yo considero que justamente la fe cristiana promueve relaciones sexuales de calidad y por eso estamos haciendo un gran esfuerzo en la iglesia actual de educar a los matrimonios para que tengan el mejor sexo de todos, ¿no? Y creo que justamente el acompañamiento espiritual, como bien decía Samaranta, ayuda muchísimo a las personas a lidiar incluso con traumas derivados del sexo, como ha podido ser un abuso sexual. No olvidemos aquí, y no lo hemos tratado, pero el sexo mal usado es el provocador de grandes dolores. Y la iglesia está haciendo una labor en sanar para crear sexo saludable y de gran calidad. Yo creo totalmente lo que dices, o sea, sí, yo realmente lo creo, te apoyo total porque yo conozco casos de mujeres que han sido abusadas sexualmente, de mujeres que tuvieron vidas súper represivas y a través de la religión, a través de pronto del cristianismo, de la religión católica, han logrado sanar. Pero eso es una población muy reducida porque es que el cristianismo no abarca a todo el mundo. Y lo que ustedes están haciendo lo hace también la psicología. No se pueden llevar ustedes absolutamente todos los créditos de lo que sucede porque básicamente no todo el mundo quiere hacer lo que ustedes hacen porque básicamente a muchas personas, y ahí sí con mucho respeto hay muchas personas a las que, de pronto, a ti te parece tierno que yo haga pornografía, pero a mí me parece tierno que tú creas en un dios que viene escrito en una biblia porque no me cabe en la cabeza que eso suceda. ¿Sí me entiendes? Hay un montón de diversidad, pero yo sí creo que esos sentimientos que a veces le damos como una connotación negativa, que yo diría que son como más instintivos, más animales, es necesario que salgan. Porque ¿qué pasa si tú te casas y de pronto en tu fantasía tuviste estar con un hombre negro y te casaste con un hombre blanco? ¿Tienes que renunciar por completo a tu fantasía porque te casaste? O sea, no puedes alimentar ese tipo de cosas, por ejemplo. En cambio, si yo hago eso antes de casarme, simplemente cuando llego a mi matrimonio resulta que ya alimenté un montón de mis fantasías y estoy mucho más dispuesto a poder entregarme a un matrimonio en el que haya de pronto una relación más interpersonal de dos personas y no de más gente. Hay personas para las que satisfacer los deseos carnales es supremamente relevante, como para ti, si tú fue pucha. Si sientes que llegas al matrimonio y no satisfaciste tu fantasía sexual, entonces te das duro y te duele mucho. Hay personas, digamos que hablando de algo opuesto, por ejemplo yo, que a diario no tengo problema con conceder a algo o no satisfacer algo carnal mío. No existe un problema con eso, porque sé perfectamente que por encima de la carne está el espíritu y sin ánimo de ponerme religiosa por encima de la carne está mi estabilidad y mi tranquilidad emocional, que están automáticamente ligadas aunque son distintas. Por ende, el concepto que nosotros tenemos hoy en día de llegar virgen al matrimonio no está simplemente ligado a el imen y tales, sino para mí está ligado a un concepto mucho más grande que se llama abstinencia. Independientemente de si tú llegas virgen al matrimonio o no, el chip importante es lo que tienes acá en la cabeza con relación a qué tanto filtras tu sexo y tu intimidad. Si la quieres dar a todo el mundo, si la quieres dar a unas personas, si la quieres dar solamente a una persona. En mi caso particular, yo dije, quiero llegar al altar y decirle a mi esposo, me guardé para ti, porque te amo, porque quiero hacer un pacto contigo, porque no me interesa experimentar deseos carnales con ocho mil personas. Para mí, tú y yo somos suficientes y lo que hoy en día experimentamos puede ser diferente a lo que vayamos a experimentar más adelante, pero a partir del amor y la comunicación lo podemos hacer. Esa es la diferencia y para mí no es necesaria. Si yo tenía una fantasía que tenía dos, quince años, hoy en día la veo como mierda. ¿Sabes cómo de pronto lo interpreto yo? Yo creo que incluso este deseo de llegar virgen al matrimonio se convierte en la fantasía sexual de ustedes. Eso es básicamente una fantasía sexual. Llego y de pronto estoy vestida de blanco y estoy en una cama con un romanticismo, porque incluso lo sueño de esa manera. Quizás lo sueño de esa manera. Es abstinencia. Yo lo soñaba así cuando era católica, yo pensaba, ¿qué iba a ser que yo llegue vestida de blanco y que tenga algo romántico? Esa es la fantasía sexual de los cristianos. Así como hay gente que no tiene fantasías sexuales o que simplemente no tiene interacción sexual, porque son asexuales. Habemos personas que tenemos la sexualidad o que pasamos por etapas, incluso porque a veces muchas personas podemos tener muchos niveles de sexualidad. Entonces pasamos por diferentes niveles de sexualidad y ustedes simplemente son un nicho, pero no son todo. Así como yo, con mi sexualidad amplia, con mi deseo de ser vista, porque básicamente lo mío es un exhibicionismo, es el deseo de ser vista frente a una cámara. Es un nicho, ¿sí? Amaranta, te voy a explicar por qué llegar virgen al matrimonio no es una fantasía sexual para nosotros. Una fantasía sexual es, uy, qué rico hacerlo en el avión, uy, qué rico en una piscina, uy, qué rico hacerlo. Es algo para mí. Pero yo, por amor, tomo la decisión de guardarme para otra persona. Esa es la diferencia entre una fantasía y una decisión o una convicción de poder guardarme hacia la otra persona. Porque es amor para la otra persona. No se trata de que por medio del cristianismo o de la guía espiritual psicológica que nos dan, nos quiten una represión o que la represión sea menor. A mí, y te hablo desde mi experiencia, a mí me dio libertad. Y me dio la afirmación, la afirmación que quizá tú estás buscando y la que te dio la pornografía, a mí me la dio Dios. Y sí, es cierto, la Biblia y hay muchas personas que dicen, no, pero no me cabe que Dios esté en la Biblia. Pero es que a mí Dios me dio libertad de muchas cosas que sí me tenían reprimidos. La represión de tener que pensar, soy hombre y sigo siendo virgen. Y que todos los hombres me dijeran, ay, ¿estoy sigo siendo virgen? Mucha niña. Eso puede ser una represión. Pero en Dios yo tuve esa autoridad y esa firmeza grande para decir, ¿y qué? Yo sí fui capaz de guardarme para la persona que amo. Pero mira, yo no tengo que estar igual. Tengo una idea de que se convierte básicamente como una fantasía sexual. Porque es que lo que pasa es que aquí en esta conversación estamos limitando la sexualidad o el acto sexual simplemente como una penetración entre un hombre y una mujer, ¿no? Pero lo digo básicamente desde mi trabajo en la pornografía, que yo he conocido personas que sienten un orgasmo cuando escuchan que estalla un globo, una bomba de esas de cumpleaños. Entonces, para una persona, una fantasía sexual puede ser ver muchos globos en una fiesta y que todos los globos estallaron al mismo tiempo. Y eso produce en él un orgasmo. Y puede que no sea ni un orgasmo con una eyaculación, sino un orgasmo totalmente mental y hay un estallido de emociones allí y de neurotransmisores y lo que sea. Entonces, básicamente yo lo interpreto pensándolo desde afuera en que eso se convierta en una fantasía sexual. Bueno, ustedes, lo que pasa es que yo percibo que están viendo que una fantasía sexual tiene una connotación negativa cuando no lo es así. Mira que nosotros hemos pensado que la virginidad en realidad no está mal. Yo creo que es la conclusión a la que hemos llegado. Sino que la connotación que le hemos dado de represión es lo que hace que esté mal. Pero una fantasía sexual no está mal. Y yo interpreto que es básicamente lo que ustedes tienen. Aquí estoy de acuerdo con Amaranta de que la fantasía sexual es algo precioso. Es algo que yo trabajo en consulta muchísimo, hasta con parejas cristianas, porque aquí creo que hay algo más. Y aquí yo, como creyente, quiero pedir perdón porque remito y repito, la iglesia ha hecho muchísimo daño y creo que no ha representado a Dios en el aspecto de la sexualidad y del matrimonio. Muchas veces, no todas. Yo sé que, y justamente con ITIL estamos trabajando para renovar y para cambiar esto en lo que podamos. Claro, para mí una fantasía sexual la vamos a intentar para que sea saludable y beneficiosa, pues que sea dentro de ese marco de compromiso, que sea dentro de una seguridad, de una consensualidad. Tenemos que entender que a veces lo previo al sexo es también sexo, que hay muchas más cosas de la penetración y que dentro de eso hay mucho lugar de creatividad y de expresión. La persona con la que perdí la virginidad fue alguien importante en mi vida. Pues sí, importantísima. Tan importante, tan importante, que es la mujer con la que estoy casado. Se llama Dadis. Llevo 12 años casado con ella, pero tuvimos un noviazgo de cuatro años. Cuatro años donde decidimos guardar nuestra virginidad para ese momento especial en el cual nos la íbamos a entregar como un pacto eterno y además algo que solamente se lo íbamos a entregar a esa persona, a la otra, para toda la vida. Para mí fue un momento muy especial. De hecho, yo he tenido el privilegio, sé que no es el caso de todos, de únicamente haber besado a Damaris en toda mi vida, de haber realizado el acto sexual solamente con Damaris. En mi noche de bodas, y perdonad si me emociono un poco porque realmente para mí fue algo muy hermoso e inolvidable. Cuando yo le entregué mi virginidad a Damaris, le estaba diciendo que todo lo que me había costado llevarle ese regalo hasta la noche de bodas era una representación del amor que sentía por ella incluso antes de conocerla. He luchado para traerte esto porque eres especial y te amo y solo te lo entrego a ti para el resto de la vida. Me identifico 100% contigo y me puse hasta medio llorona porque sí, porque lo siento, porque sé de lo que hablas, porque sé lo lindo y lo mágico de ese momento. Porque bajo mi perspectiva, yo hablo de esto porque me parece hermoso y liberador y lindo. Lejos de ser una opresión, efectivamente, pues supremamente importante, es mi esposo. La persona con la que perdí la virginidad es él, la perdí hace dos años, llevo dos años de casada, llevamos 12 años de relación, duro como un hijo de madre. Obviamente que yo me quería tirar encima de ese hombre, era obvio. Lejos de ser mí, mi fantasía sexual, o sea, no quería una cosa. Mi deseo carnal no era ese, mi deseo carnal era otro. Yo quería sexo porque sí, porque soy humana igualmente. El hecho de ser cristiana no me quita el deseo o la hormona, la tengo. Es un tema de autorregularme, no porque nadie más me lo diga y me diga, ¿sabes qué? Ya no vale lo mismo si te quitan el imen. O sí, pero es la virginidad. No, es un tema de yo entender mis beneficios cuando decido abstenerme. Es algo propio, es algo mío. Y por eso siento que es importante que la gente que decida tomar esta decisión, de abstenerse hasta el día de su pacto, lo haga con convicción, con conocimiento, con información, no porque te obliguen. Yo igual, fue con mi esposa, igual que Kika en nuestro tiempo de novios. No, creo que no fueron dos años, fue un poquito menos, pero también fue cuando el besito largo y que nadie nos dice ¡Ay, lo que no me aguanto, que estoy, que me quemo! Pero entonces por eso fue tan especial ese día, hace un año y algunos días, cuando nos casamos, cuando pude besar a su esposa y la noche de bodas. Pero igual decir o pensar, me cuidé, saber que ella se guardó, nos cuidamos sabiendo nuestras hormonas como era, nuestro temperamento como era, es decirle, te amo tanto que me cuidé por ti, que me guardé por ti, eres muy importante para mí y ya es muy importante. La persona con la que perdí la virginidad fue alguien importante para mí, sí, fue alguien muy importante. No fue obligada, no fue planeado, no fue organizado como tiene que dármelo, no sé qué. La verdad fue un momento que se dio, en el que me sentí tranquila, en el que me sentí amada, querida y decidí entregarme pues a mi novio de esa época. Obviamente no me fue Mauro. Y no me siento mal por eso, siento que no me restó valor. No me resta valor, no soy menos persona o menos mujer o no me quitó absolutamente nada. Antes aprendí mucho, aprendí mucho de esa persona, de mi relación sexual con esa persona, para lo que soy ahora y para lo que sé ahora. Y sí, es una persona importante, sí es una persona importante y ese lugar pues no se quitará. A mí me pasa muy parecido, cuando nosotros obviamente hablamos del tema, porque los antecedentes son buenos siempre traerlos. Y me quedo con algo antes de mi experiencia con algo que dijo Kari, el compromiso, que me parece, estoy totalmente de acuerdo y muy importante. En el momento que yo tomé la decisión de hacerlo, con mi novia también de esa época, habíamos pasado ya mucho, había tenido muchas oportunidades antes, tal vez como dijo Tomás, oportunidades no faltaron y tuve la decisión y no, como digo no, yo no soy cristiano. Gracias a la educación que seguramente me dieron mis padres a lo que viví, la experiencia con una novia anterior fue que ella me regaló condones. Esa fue la forma de decir, listo mijo, es la hora. Yo simplemente no me sentí preparado y al poco tiempo terminamos la relación y sentí un alivio porque sí, como todos han dicho, uno pasa en el colegio por la presión de ya lo hice y seguramente alguna vez dijo una mentira, no mijo, yo también ya hace rato. Y yo no lo había hecho, acabé el colegio y no lo había hecho. Cuando llegó el momento, tomé la decisión de hacerlo y me siento identificado con las personas que dijeron su experiencia. Lo guardé para una persona que en ese momento fue muy especial, con un compromiso claro, con una conversación, pero sin nunca tener esta idealización del matrimonio porque no la tengo así, pero me identificó mucho con lo que dijeron, dando la base ahí, esa diferencia. Bueno, yo creo que esta afirmación es un poco también difícil para mí, o sea, en mi ámbito personal, mi primera vez realmente no fue, no solo no fue relevante, sino quisiera olvidarla. Como es el caso, por ejemplo, de una de cada tres mujeres en Colombia, muchos casos, además de primeras veces en Colombia, son abusos sexuales, son experiencias traumáticas, ni siquiera tienen la oportunidad de guardarse o compartir, como ustedes dicen, sino que realmente en sociedades tan machistas, opresoras, dañinas como las que vivimos, ni siquiera existe esa oportunidad, sobre todo para las mujeres. Una de cada tres mujeres, es una cifra horrorosa. Solo en Colombia, 55 niñas son abusadas sexualmente, les coartan esa posibilidad de decidir cada hora. 55 niñas, o sea, es una cosa abismal. Entonces yo creo que sí estamos en una posición de privilegio cuando decimos que tuvimos la oportunidad de decidir o de encontrar. Muchas personas no tienen esa oportunidad, sobre todo mujeres, como he insistido durante toda esta conversación. Yo creo que esa primera vez, en muchos casos, termina siendo traumática por la desinformación. La sexualidad no la dictaron en catequesis, no una persona experta en sexualidad. Yo hago un programa que les mencionaba, que se llama El Show de la Diva Rebeca, y entrevisto personas todo el tiempo, todas las semanas, por lo menos tengo dos, tres personas que entrevisto. Y una de las preguntas casi infaltables es, ¿cómo fue su primera vez o con quién fue? Puedo decir que el 98% de las respuestas son experiencias traumáticas, experiencias nada placenteras, y sobre todo las mujeres, porque los hombres también llegan como con esa idea de, hay un hueco donde metí y ahí ya, y me tienes que dar placer y me vine, entonces eso estuvo perfecto. Yo creo que vuelvo y recojo un poco todo lo que hemos hablado, y es cuando uno tiene la información, cuando uno se atreve a explorarse, cuando uno conoce su cuerpo, qué le gusta, qué no. En el caso de los hombres gay, pues también podemos, digamos, como reconocer que sí, que tengo la misma genitalidad que otro hombre, pues digamos que eso también me permite a mí saber dónde puedo tocar y accionar para que esa otra persona que tengo al frente pueda sentir placer. Yo creo que si tenemos toda esa información, seguramente las primeras veces van a ser menos traumáticas, menos dañinas, la presión también, mi primera vez tiene que ser importante y tiene que ser hermosa y placentera y disfrutarla. No es tan así, además que como muchos inician la vida sexual en temprana edad y desinformados, pues resulta que la virginidad o la primera vez realmente no es como la soñamos y como tan bonito lo relataron ustedes ahora, que me parece maravilloso que uno pueda tener también la decisión y decir lo quiero tener a tal edad, con tal persona, es tu decisión, claro, es tu cuerpo, puedes hacerlo. Infortunadamente, no es el caso de la mayoría de las personas en el mundo. Yo también soy de ese 80 o 90% que dijo Omar que no tuvo satisfacción y que se arrepiente un poco de su primera vez. Básicamente fue lo que les comentaba, empecé a muy temprana edad, tenía como 14 años o 13 quizás y fue como una presión de un novio que tenía, que incluso era mayor que yo, tenía como 19. Después que vi las cosas, yo dije eso era ilegal incluso. Y fue como una presión absurda de, mira, los novios hacen esto y si no lo hago contigo, pues yo necesito satisfacer mi deseo y buscaré otra persona para hacerlo. Entonces fue algo en donde no sentí nada, ni placentero, ni emociones, no hubo absolutamente nada. Fue básicamente una presión y yo salí de ahí creyendo absolutamente que era lesbiana. Y duré un año sin volver a tener sexo porque yo ni si no sentí placer con un hombre, entonces yo soy lesbiana totalmente. Y bueno, y así fueron un par de encuentros sexuales más. ¿Qué me hubiese encantado? Tener educación sexual y haber empezado mi vida sexual quizás por ahí a los 16, 17 años donde era un poquito más consciente de mi cuerpo y de las demás cosas. Pero que sepan que para mí y para mi esposo, al igual que para Tomás, el primer encuentro sexual o la primera aproximación a las relaciones sexuales no fue perfecta. O sea, y es natural, éramos unos novatos, no teníamos ni idea de nada. Pero a raíz de eso es que yo defiendo completamente la idea de que uno en el sexo puede mejorar. Obviamente debe haber amor y comunicación porque si no hay amor pues no hay paciencia. Y si no hay paciencia, no hay comunicación, nada funciona y te van a mandar el carajo. Pero si hay amor, todo cambia. El escenario es otro completamente distinto y a partir de eso es que una relación sexual puede modificarse y puede mejorar. Y que hoy en día, ya estando del otro lado, digo, no me arrepiento. Y fue hermoso y hoy en día es hermoso. Sé y soy consciente que muchas personas no pueden tomar esa decisión de decir, soy virgen y quiero ser virgen porque lastimosamente esa virginidad se las quitan muchas veces sin su consentimiento. Pero no, por eso quiero que desliguemos el tema de la virginidad. A ti te pueden quitar la virginidad de una manera que no era la que tú deseabas. Pero es muy distinto la forma en la que tú decides guardarte para la persona correcta y adecuada, la persona con la que quieres hacer un pacto y decir, ¿sabes qué? Me guardé para ti porque te amo y quiero que tú me ames y por ende disfrutemos de esto juntos. No es algo que tú le pases a cualquier persona como si fueran portaminas. Es algo importante. Para mí es importante. Mi sexualidad es importante. Por eso no la comparto con cualquier. Sí, pero no necesariamente, por ejemplo, yo que decidí hacerlo, o sea, no hasta el matrimonio, sino tuve una pareja que quise mucho, con la que compartí mucho tiempo, pues también decidí hacerlo con esa persona. No siento que esté mal, ¿sí? O sea, no siento que no me haya guardado para el momento correcto porque siento que el momento en el que yo lo hice fue el correcto. El momento indicado para mí, indicado para él y fue el momento en el que yo decidí, ¿sí? No necesité guardarme hasta el matrimonio para eso, para sentirme querida o para aprender. Como pastor, me ha tocado hacer una labor de acompañar a personas que sus primeras experiencias sexuales fueron traumáticas, partiendo, por ejemplo, del hecho de tantos que han venido abusados sexualmente o que vivían la sexualidad de una manera, después conocieron a Jesús y dijeron, bueno, he desperdiciado esto, ahora no puedo volver a recuperarlo. Digo esto y sé que es difícil de entender para algunos, pero como mi cosmovisión cristiana me hace creer en la sexualidad como algo más allá del cuerpo, sino del alma y del espíritu, yo creo en un Dios que lo restaura todo nuevamente y te puede dar una nueva virginidad para guardarla y entregársela a una persona especial. Sé que es un poco difícil de entender este concepto, para ello primero tendríamos que estar en la misma base de creer que la sexualidad es algo holístico, no solo físico, pero desde mi entendimiento y así creo que Jesús nos lo enseñó, Dios lo hace todo nuevo. Te puede dar una virginidad nueva y puedes entregarle algo especial a una persona a pesar de tu historia de dolor. y yo digo, quiero decir esto porque sé que muchos que nos están escuchando ahora han tenido experiencias dolorosas con el sexo y Dios lo hace todo nuevo. Chicos, pues ha sido más que un placer poder compartir este espacio con ustedes, poder compartir opiniones tan distintas y poder hacerlo bajo el margen del respeto que es lo más importante y la finalidad de este tipo de debates y este tipo de figuras en mi canal. Opinar, opinar diferente. Quiero darles gracias a todos por sacar el tiempo. Yo sé que estamos en diferentes lugares del mundo, unos en España, ya el de noche, otros por acá, para todos. Yo les agradezco mucho porque absolutamente todos les sugerimos mucho al debate. De verdad, muchas gracias con mi corazón, muchas gracias. Lo he disfrutado muchísimo y he aprendido y tengo pendiente continuar la conversación en privado con alguno de vosotros y me apetece mucho. Bueno, muchas gracias. Yo creo que encontramos puntos de encuentro todos que pensamos que eso no iba a suceder. Yo pensaba que no iba a suceder pero encontramos puntos en los que estamos de acuerdo todos y yo creo que la conclusión debe ser siempre que hay que respetar las individualidades. Así como ustedes eligen eso, nosotros elegimos otras formas y que, bueno, que el mundo se trata básicamente de respetar cómo vive el otro su vida. estoy de acuerdo. Yo creo que nosotros, todas las personas LGBTQ a más, a veces también tenemos un enfrentamiento con las personas que tienen fe y yo creo que eso hay que cambiarlo y es muy importante que eso empiece a transformarse porque todos caemos dentro del mundo y tenemos puntos en común. Yo creo que mientras haya ese manto de respeto y mientras no haya una condena de un lado ni del otro seguramente podemos llegar a alinearnos y a converger. No tenemos que pensar igual, no tenemos que tener los mismos patrones o la misma estructura de vida pero sí escucharnos. Así que muchas gracias por esta invitación, por contar con nuestras opiniones diversas, gracias a todo el panel, a Kika por la invitación y nada, también aprendí mucho y me voy con gratitud. Yo quiero decir lo mismo que me ha encantado además de conoceros a todos y también de otros países que a veces estoy aquí tan metida en España y luego me encanta de poder conocer un poquito más. Latinoamérica es el único continente en el que no he estado o sea, tengo asignatura pendiente muy grande. Por aquí bienvenida. Es que te necesitamos además. Muchas, muchas gracias también estoy muy, muy agradecido que bueno fue poder compartir con todos, poder hablar con todos, ver sus puntos de vista, conocer. Yo creo que un 2% de lo que viven, de cómo viven, de lo que piensan ya ojalá nos podamos encontrar más adelante nuevamente. Gracias por la invitación. Me parece que es muy importante este tipo de espacios nutrir pues mis ideas y si con algo de lo que dije o lo que dijimos se nutren otras conversaciones y se alimentan. Chévere que no se quede acá si no se siga, se siga, se siga. La gente también en los comentarios tendrá mucho por decir. Me parece importantísimo porque es muy malo estar así, así seamos tres así o sean ocho así. Entonces pues muy agradecido por la invitación. Sí, yo también agradezco mucho a todos. Me gusta, me gusta mucho escuchar de todos los puntos de vista. Obviamente ninguno tiene la razón y ninguno está equivocado. Entonces, es chévere aprender y llevar semanas enseñando. chau. Chau. Yo soy yo, un estúpido. ¿Qué prefieren? ¿Ir al autólogo o un personal? Influenciado, trabajan mucho. Pues Kika, no sé si cambió, no sé si cambió su forma de pensar. Usted se autodenomina influenciador en la medida que usted está logrando qué en la gente. Hay gente que debería ganar más dinero del que grande. Rayo tolerado.